Si no salvamos a Gwen de Venom, se convertirá en un simbionte y puede que se convierta en Gwenom. Vaya, vaya, tu amigable vecino Spider-Man se está acercando a la hermosa y amigable Spider-Wen. Es solo un poco de yoga antes de que vaya a salvar el día. Eso está bien. Haciendo un poco de ejercicio, ¿eh? Hola, Gwen, ¿cómo estás? Ah, Spider-Man. Por favor, déjame en paz. Estoy tratando de hacer ejercicio. Siempre me estás acosando. Me pones los nervios de punta. Ok, ¿pero qué? No quiero ser tu novia. No quiero salir contigo. Déjame en paz. Oh, realmente no esperaba eso, chicos. Gwen fue muy grosera. Ah, genial. Spider-Man ahora está llorando porque Gwen es... Esto es horrible. Ah, necesito una novia y espero poder encontrar una en estos bloques. Muy bien. Abramos el primero. Ah, oh, Dios mío. ¿Qué es esa cosa? ¿Es un moco gigante y verde? Ah, mejor mide lo que dices de mí. Voy a aplastarte. Seguro lo harías. Eres muy masculina y asquerosa para mí. Oh, gracias a Dios ya se fue. ¿Qué con este bloque? Oh, rosado y pequeño. A lo mejor tenemos algo aquí. ¿Qué es esto? Voy a tener que encontrar... Alguien que valga la pena tener cerca. Oh, ¿qué es eso? Creo que ese es Venom. Venom está bien apuesto. ¡Ella no me quiere! Ah, no lo sé. Se parece a Amy el erizo. Podría ser para Sonic. No, para mí es demasiado adorable. ¿Qué tal con este bloque? Oh, ¿es una humana? Ah, no. Definitivamente no es para mí. Tienes que irte. Oh, 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 oh. ¡Oh, voy a echarla! Eso es suficiente. No puedo salir con humanos. ¿Tú qué piensas, Eddie? Él es tan lindo y grandote y musculoso. Tengo que salir con él. Chicos, no entiendo por qué Gwen no me quiere más. Pensé que teníamos algo. Oh, un segundo. Tengo que encargarme de este crimen. Deja de dispararme. No tengo tiempo para esto. Debo averiguar por qué Gwen no me quiere. Por favor, dejen un like en este video porque si no, no podré salir de nuevo con Gwen. ¡Spider-Man! ¡Largan, chida, Gwen! Voy a tener que hacer algo con esto. No pude encontrar una novia en los bloques. Tengo una idea. ¿Qué tal si dibujo una novia? Le doy unos lindos bracitos así. Un lindo cuerpecito. Sí, no sé. Esto se está poniendo un poco raro. No sé dibujar manos, así que vamos a cortar eso. Vamos a dibujar unas bolas como manos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal con la cabeza? Las chicas se ven lindas con cabezas redondas. Tal vez pequeñas orejas de gato y una linda sonrisa. Bien, pequeños ojos. Eso, ¿saben? Oh, esto en realidad está empezando a verse muy mal. Tal vez no debería haber hecho esto. ¡Oh, Eddie! Esto va a ser aterrador. ¡Oh, santo cielo! ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Eso es aterrador! ¡Me largo de aquí! ¡Tú me creaste para ser tu novia! ¡No te vas a ningún lado! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué Gwen está espiando a Venom? ¿Y qué es eso? Ok, no entiendo qué está pasando aquí, chicos, pero comenten abajo qué creen que vaya a pasar. ¡Oh, no! Tengo que salvar a Venom. ¿Salvar a Venom? ¿Por qué salvar a Venom? ¡Sálvame a mí! ¡Oh, no, yo! ¡No, no! ¡Tú eres algo, eh... ¡HORRIBLE! ¡No a mi Venom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjate! Hola, Venom. ¿Cómo te va? ¡Oh, qué demonios! ¡Oh, gracias, supongo! ¡Ah! ¡No puedo encontrar novia! ¡Es estúpido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todos van a pagar! ¡Trata de dibujar una novia! ¡Trata de encontrarla en los bloques! ¡Pero aún lo tengo! ¡Oh, genial! ¡Tendré que salvar la ciudad de nuevo! ¡Miren a este tipo! ¡Sólo mírenlo! Realmente destrocé el auto. ¡Voy por más! ¡Todos van a pagar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Destrucción! ¡Sí! ¡Voy a arrancarte la cabeza! ¡Oh, no! ¡Está destruyendo a todos! ¡Tengo que salvar! ¡Venom, para! ¡Para! ¡No, no, para! ¡Oh, por Dios! ¡No me hieras! ¡No, no, no! ¡No me vayas a lastimar, por favor! ¡Ah! ¡Es mejor que pares, Venom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo! ¡Tú te vienes conmigo! ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Están en la azotea? ¿Qué es esto? ¿Sabía que algo estaba pasando entre estos dos en una azotea? ¿Todo romántico? ¿El atardecer? Sí, muy lindo. ¿Recuerdan que ella me rechazó? No puedes estar peleando y destruyendo la ciudad. Intentaba conseguir una novia y no estaba funcionando. Lo intenté todo. ¿Una novia, dijiste? ¿Acaso hablo chino? Bueno, que si te digo que creo que me pareces lindo. ¿Crees que soy lindo? ¡No puedes inventar este tipo de cosas! ¡Oh, no! Bueno, tú también eres algo linda. Deberíamos tener una cita. ¿Suena bien para mí? Voy a seguir a estos dos y averiguar qué está pasando. ¡Esto no puede ser! Oh, Gwen. ¿Te gusta la vista? ¿Te gusta el atardecer? Te he traído a mi lugar favorito. Esta es una de las mejores vistas en todos los santos. ¿Qué te parece? Creo que es hermoso. Está atardeciendo. Creo que sé exactamente dónde están. En su pequeño lugar favorito. Conozco a Venom desde hace mucho y sé exactamente a dónde se dirige. ¡Oh! ¡Lo sabía! Miren a esos tontos allí. Todos románticos y demás. ¡Es repugnante! Para mí. Estoy contento de que finalmente encontré a alguien. Yo también. Esto es maravilloso. Mucho mejor que ese tonto de Spider-Man. ¿Spider-Man? Sí, Spider-Man apesta. ¿Qué? ¿Es una broma? Oh, voy a ganarle a estos dos idiotas. Todo el mundo va a saber que odio... Que voy a salir con Spider-Man. No, Venom. Eso no tiene sentido. ¿Qué te parece si bailamos un poco? Mira mis pasos. ¿Quieres bailar conmigo? ¡Claro que sí! ¡Muéstrame tus pasos! ¿No estás listo para esto? ¡Wow! ¡Eres muy buena! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Recuerdo que ella bailó conmigo! ¡Esto no está pasando! ¡No, esto no! ¡Ellos no están bailando sincronizados! ¡Oh, no! ¡Tienes mejores pasos que Spider-Man! ¡Claro que sí! ¡Fue a clases de baile toda mi vida! ¡Van a pagar por esto! ¡Van a pagar por esto! ¡No van a salirse con la suya! Venom, creo que te amo. ¡Oh! ¡Yo creo que te amo a ti! ¡Oh! ¡No, ellos no! Lo que ellos no saben es que tengo algo especial en el edificio de los Vengadores que me va a hacer algo. ¿Qué dejará algunos de ustedes sorprendidos? Solo tenemos que llegar directamente al... ¡Jesús! Al edificio. Es fácil, yo tengo el código de acceso. Bien, estoy dentro del edificio, tranquilos. Necesito... Fuerte equivocada. Necesito ir exactamente donde puse esta sorpresa especial y estoy trepando por las paredes. Bueno, bueno, si no llego al piso, todo el mundo va a estar cuestionándome pronto. Este es... El estudio de los Vengadores. Todo el mundo lo sabe. Pero miren, me tomé el atrevimiento de agarrar un suero de algo especial y he creado una réplica exacta. Y clonada, no, no, no de mí mismo, sino del mismísimo Venom. Este es un clon exacto y todo lo que necesito es tomar un pequeño mordisco de su hombro y luego de unos 60 segundos me voy a convertir en una versión de mí y una versión de él juntos. Y entonces juntos, el clon y yo destruiremos... Exacto, ya saben qué, por quitarme a Gwen. Bueno, bueno, parece el momento adecuado para algo especial. ¡Han hecho que saliera esto de mí! ¡Ahora soy Spider Venom y voy a destruirlos! ¡Ustedes no se pueden amar! ¿No pensaste que iba a aparecer, verdad, Gwen? ¿No creíste que aparecería Venom, verdad? No puedo creer esto. Cuidado, cariño. ¡Vas a pagar! Sí, toma eso, Spider-Man. ¡Quítate ese estúpido traje! ¡Él no habrá golpeado al amor de mi vida! ¡Vas a pagar, Spider! O lo que sea que seas. ¡Ven aquí! ¡No quería hacer esto! ¡Sal de aquí! ¡No a mi novia! Creo que es hora de que ella cambie a lo que hemos estado esperando. Hola, hermosa. ¿De qué estás hablando? ¡Oh, me siento un poco diferente ahora! ¡Esta es Gwenom! ¡Oh, por Dios, chicos! ¿Qué piensan de Gwenom y Venom? ¡Esto es una locura! Sin embargo, Gwenom... puede causarnos algunos problemas en el futuro. Chicos, si les gustó esto y en lo que se convirtió, dejen un like, suscríbanse y comenten qué creen que va a pasar ahora. ¡Nos vemos en el próximo video!